que pasa chavales que el que que 22 comentando y nada os traigo FIFA 2013 con Roben ahí a la cabeza y nada vamos a echar un partido para que vea Roben como subí en el último vídeo y nada que deciros de que de los vídeos que vistí anteriormente vale eh vale estaban grabados de hace ya dos semanas o así porque me salió un trabajillo y nada eh ya vuelvo a la a la rutina normal y este vídeo lo estoy grabando en martes para que lo veáis el miércoles no lo estoy grabando en luna para que lo veáis el martes perdonad eh me hago un enreo no sé ni ni qué vídeo toca el miércoles ni nada eh lo estoy grabando un día antes vale no sé ni a qué estoy hoy hoy estoy en martes para que lo veáis el miércoles exacto así que nada vamos a ver vamos a ver qué partido no no sale llevo dos semanas sin jugarles vais a ver un partido bronco partido partido creo eh no creo que me lo ponga fácil no sé qué equipo lleva eh pero va a ser un partido raro 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 lleva Lewandowski que me diste y que lo lo fichara a ver si si me cuela cuatro gol a mí no ha podido salir vamos a ver vamos a ver vamos a ver roben la verdad que me ha decisionado no hombre es bueno es bastante bueno lo que pasa es que no sé lo que pasa es que a mí mis jugadores no me corren tío a ellos sí pero a mí no no sé eh eso no fuera juego en serio no 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 era fuera juego venga vamos a ponerla a la contra porque si no no vamos a llegar ni bueno tío vamos a ver venga había grabado partido chavales este ya con el de este y ahora me he tenido que parar porque claro mi super ordenador se ha calentado yo que sé lo que ha pasado y no se veía el vídeo así que joder tío se le quedan todo tío todo se le queda todo artío es increíble tío se le queda todo que se le queda todo tío se le queda todo venga vamos perdiendo vamos Lewandowski cuela el uno a uno chavales ahí ahí con una jugada ahí mantecosa o no sé una jugada al límite y nada uno a uno chavales venga espero espero que se vea el vídeo tío porque la verdad que que a mí me da igual el partido me da igual si es bronco lo importante a ganar y que se vea el partido bien el otro gané 4 a 1 partidazo con los robendo goles pero pero claro bueno pita farta ya no menos más tío venga tome bueno ahora alesando el pato al menos que el robe vamos a ver venga vamos ha sido un partido bronco uh Lewandowski venga Lewandowski para juego ¿no? ah he tardado mucho he tardado mucho he tardado mucho en dar pase y próximamente traeré el I2.0 sí voy a tener que que formatear ordenador antes porque me va muy lentillo ahora con la calor venga dale de cara wow buena buena voy a tener que formatear ordenador otro vaya vaya la gaso ha pegado ahí vaya la gaso está pegando venga le reu 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 vaya golazo de reu como le ha empalado reu por dios que golazo con la gaso ahí la tenéis pase de coche y reu le pega un trallazo increíble hemos remontado pues lo he dicho que voy a tener que formatear el ordenador porque con la calor mi ordenador se le va la olla se le va la pincha y tengo que volver a formatearlo dos meses o así lo tengo que formatear para que para que la capturadora me vaya bien me funcione bien en fin ya que mi ordenador no es un pepinito es una caquita de PC pero bueno el chaval este me gusta a mi el numerosa y ese que es de vale le hemos hecho un placard a los a los robes o a los mulas a los mulas creo que fue que se lo hizo a pero dar pase desgraciado vale ahora mucha gente me dirá que malo eres tío vale soy malo lo reconozco pero aquí llevo dos semanas de subjugarle entenderme venga y buena portero buena que polla tiene el portero los carnes lo odio lo sigo hordiando no se venga portero a Robben Robben vale mira mira coche a mira ese si míralo oh uy uy Robben no 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 es que sea muy rápido la verdad lo que yo no entiendo por qué Robben es más barato que uff que Riveri pero bueno bueno barato entre comillas barato ah fuera juego tío no me lo creo venga vamos bien vamos bien bueno lo siento por saltarme los comentarios lo saltarme digo yo por tardar en contestar a los a los mensajes no tío y que no me cambia a Mules tío tócate bueno a Mules no a O'Fumas coño me cambiaba a O'Fumas tío lo siento joder tío otra vez ah venga lo siento por no contestar pero aquí estoy muy muy liado aunque no esté trabajando ahora estoy muy liado con cosas familiares venga yo no sé lo que le ha puesto este pero niño hay que no me diga ni tocar el balón ahora oh ah vaya mierda de pase tío que haya hecho de tiro tío venga 1-2 vamos a empezar perdiendo hemos remontado ha colado el Borussia de Odormu en mi equipo Reu y Lewandowski y la verdad que su gola ha sido patética los dos pero bueno venga vamos 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 y nada desde aquí a todos los suscriptores nuevos a todos los los que comentéis los vídeos le dais a like veis los vídeos me escribí algún mensaje en fin muchísimas gracias a todos la verdad la verdad muchísimas gracias a todos porque poco a poco vamos creciendo venga pero pero portero pero portero que tiene las manos de Cochopan tío venga venga vamos 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 elías madre mía tío eso lo tiran a ellos y cuidan a Cochop tío bueno me ha traspasado tío vamos bueno ¿qué haces el coche? oh pase guarro y goderreo madre mía me he quedado callado unos instantes porque me creía que le fallaba chavalas o las mitos venga uno tres y Robben hoy no está haciendo nada vamos Robben tenemos que ir por Robben a ver con el ahongado a Robben está muy pavado tío Robben uff venga ah vamos Robben vamos uy le quería pegar puertas tío con Robben ya ahora mismo estoy aprendiendo igual penarte en serio no ha sido penarte madre mía que feo en serio que no ha sido penarte tío no ha sido penarte oh la ha dejado con el pase roto rooo ven mierda no ha colado mierda que no ha colado oh que nada el que ha hecho la tigreta que colgado venga vamos a ponerle ahí oh Felipe Santana tig 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 pam pam venga a mirar al menos ha puesto un pase Robben coño 1-4 chavalas y y y el primer partido que he hecho hoy jeje bueno hoy desde que se ha enfriado la la capturadora o el ordenador no sé que coño le pasa a la ordenadora ahora ah venga venga Robben coño mete venga métete 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 ah se pasa por avaricioso uuuuy Ruben uuy Ruben que no cuela Ruben está nervioso Ruben porque no cuela vamos buena hume que está pues que cuela tío otro Lewandowski o o alguien de esos tío y Ruben no cuela anda va me tienes mucha fe de tú venga ahí la he liado la he liado la he liado vale ah fuera juego venga quiero que huele Ruben tío pero si busco que joder tío ya no busco más Ruben tío go uff 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 chaval uff ahí la saca con la cabeza Ruben vamos Ruben vamos vamos Ruben vamos rooo ven pantalla a bailar el robot vamos vamos estoy jugando a la contra no lo sé no 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 me acuerdo chavala pero bueno 1-5 vamos a empezar perdiendo robean mucho Roben chavala robean mucho Roben oh Lewandowski míralo 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 uff farta 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 claro 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 venga la vamos a tirar para su palo del portero uff 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 tengo un go así marcado con vale ya lo digo tengo un go sin guardado grabado y todo se lo pillé en vamos hay un modo que va a ser la mejor guarda y lo tengo guardado ahí vamos que puede marcar el segundo Roben el segundo Roben uff uy uy lo tengo lo tengo ajeno quiero atacar mucho porque vaya que me cuela un go no se para que he dicho eso la verdad pero bueno son mis típicas liadas que hago yo que luego veo los vídeos digo pero para que digo eso tío en fin ah tiene presión de equipo tiene presión de equipo chaval bueno tío yo no sé yo no sé si la das con la mano es para que le dé a vamos para que se le dé a mis jugadores tío y no se la da a ellos pero bueno al final ha maquilleado un poquito el partido bueno tío me va a le asionar medio equipo cabrón bueno 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 vaya mierda de pasas de Elías tengo que fichar River Elías no me gusta venga vamos no hemos venido abajo venga pues nada chavales espero que os haya gustado 2-5 Lewandowski Reu Reu Felipe Santana y Robben y nada para lo que queréis en donde se se seleccionan las mejores imágenes pues aquí tenéis repeticiones y aquí lo veis todo ¿vale? todos los goles todo pues nada suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo 2-5 hasta luego chao